Aquí se va al ma' un desorden, a-a-a Die Shadow produciendo Ella, ella lo menea despacito sin demora Me encanta seducir a esa provocadora Cuando se suelta que la cola descontrola Hay que dejarle la pista para ella sola La ronda empieza después de las doce Le gusta la maldad, eso lo sé Dale de espalda a ma' y punto en pose Y dame roce, roce Y dame roce Dale de espalda a ma' y dame roce Te gusta la maldad Y dame roce Dale de espalda a ma' y dame roce Amy 73 Ella lo menea 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 Ella, ella lo menea 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 Ella, ella lo menea menea Ella, ella lo menea Da, 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 dale pa' los tiempos del playero grabé la botella en la tipo de enero enero Quería ver la montura primero Cuando vio la Mercedes sola se fue mojado Pégate, pégate pa' que me baile Me manda en location, dice papi, caile Sincero sentimiento, eso es pa' matar No me lo que soy tan grande, me desvade Pégate, pégate pa' que me baile Pégate pa' que me baile Pégate, pégate, pégate pa' que me baile Pégate pa' que me lo que soy tan grande, me desvade Y dame roce, 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 roce Pégate, 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 pégate pa' que me troce Yo soy énfasis y él It's my Die Shadow Produciendo